Cuba Información Cuatro meses después de triunfar la Revolución Cubana, la Ley 174 dispuso la prohibición de colocar monumentos, estatuas o bustos en homenaje a personalidades nacionales vivas. Fue una de las primeras medidas contra el culto a la personalidad que tanto combatió durante años Fidel Castro. Ahora, el 27 de diciembre pasado, un mes después de su fallecimiento, la Asamblea Nacional Cubana aprobaba una ley que, de manera expresa, prohíbe la utilización del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos. Fue un deseo y una orientación del propio Fidel en vida. Pero más allá de eso, es la prueba de que el supuesto culto a la personalidad en Cuba fue una construcción de la propaganda norteamericana y de sus medios internacionales aliados. De hecho, la mayoría de estos medios daban la noticia sobre la citada ley de manera fría y escueta, casi sin explicaciones. ¿Por qué no nos habían dicho una y otra vez que Cuba es un régimen totalitario, personalista, una suerte de monarquía hereditaria? De la misma manera, nos informaban sobre las manifestaciones de dolor y de cariño espontáneas y masivas de millones de personas en toda Cuba, tras la muerte de Fidel. ¿No nos habían asegurado que la gente acudía obligada a este tipo de actos de masas? Ahora, solo queda esperar el día no muy lejano en que el presidente o la presidenta de Cuba ya no se apellide en Castro. Descubriremos entonces qué creativa explicación inventan desde las redacciones de los grandes medios de propaganda.